Estoy a gusto, es con el tema que va a empezar el conjunto ¡Odolable! Estoy contento, mira como vengo, mira como vengo Estoy de pasado, y sigo remancado, y sigo remancado Estoy de pasado, que tengo el tema de una gente que tengo, los sensores de suerte La gente de mi ropa se llama y el Gofoba me va a decir ¡Yo, yo, yo, yo! Mi lido, mi guay, Señoría y muchas obesidad Y ahora dime si ¡Hey! Dime que sí, dime que es el mismo que te gusta a ti ¡Sí, dime que sí! Dime que lo que está todo pa' sentirlo aquí y le pongo la mano arriba y ahora viene y estoy contento mira como ando estoy agusto mira como rico estoy contento mira como vengo Mira como vengo Esto es un día pasado Y se va repagado Y se va repagado Por el rimo y el sabor Esto es un día justo Mira como vengo Mira como vengo Esto es un día justo Mira como vengo Mira como vengo Estoy contento Mira como vengo Mira como vengo Esto es un día pasado Y se va repagado Y se va repagado Esto es un día pasado 180 grados La gente dice que tengo Los cabrones frutando Pero viene el vino Que te pago en el gringo Con su nueva canción Hoy es un día Yo me voy a salir un día Y mucho voy a salir Y ahora a mí me sigo Y me voy a decir Y viene el servicio Que te gusta a ti Sí Y ven que sí Dime lo cantando Para sentirla aquí Y toda la mano con la mano arriba Y ahora diles Oh Y toda la mano con la mano arriba Y ahora diles Oh yeah Y toda la mano con la mano arriba Y ahora diles Estoy gozando Mira como vengo Mira como vengo Estoy acostum Mira como vengo Mira como vengo Estoy contento Mira como vengo Mira como vengo Estoy desvantado Y se va repagado Y se va repagado De nuevo El ritmo y el sabore Ahora abres Hasta luego para los nobles Tu saborea Claro que sí Mucha niña Viene para tarde Ay Ay